¿Cómo barajar y dar de nuevo? Después de la chance en Eslovenia que no pudo dar, no pudo ser aprovechada, pero el Epi Martínez es joven, va a tener más chances y más oportunidades. Simplemente hay que agregarle mucha garra y mucho sacrificio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ hoor! ¡Suscríbete al canal! Haber presentado a la Argentina, representado a la Argentina en el mundo fue un gran compromiso porque llevaba mi bandera y el asiento en el corazón. Fue algo muy grande, algo fabuloso. Lamentablemente no pude concretar traerme el título del mundo, pero estoy convencido que la próxima B me lo voy a traer como sea. Estuve muy nervioso, un poco nervioso en los previos Por la ansiedad de querer traer el cinturón Porque me siento debido a... Ustedes deben saber, porque siempre ando con la ropa de camionero Por ejemplo, el club social deportivo camionero Ellos me apoyaron de siempre, no hoy porque tengo la posibilidad de salir en la tele O porque peleé por el título del mundo O porque vengo bien en mi carrera como goceador Sino de cuando fui un simple trabajador Y por esas razones yo estuve muy nervioso Porque tenía como una ansiedad de querer traérselo porque se lo debía Me quedé con una sensación de revancha, por eso estoy trabajando fuerte Ahora vamos a hacer la primera pelea después del título del mundo Estoy un poco parado porque estuve deprimido Porque bueno, fue un gran sueño Tenía todas mis manos, dejé todo Y lamentablemente no lo pude traer Como dice Moyano, la única lucha que se pierde es que se abandona Ya no perdí Fue una derrota, una pelea y acá estoy de pie para ser campeón del mundo O sea, no abandono esta lucha que es ser campeón del mundo Quiero llegar y como sea, voy a llegar Como me acompañaba mi papá a mí cuando jugaba al fútbol y era chiquito Hoy me acompañó mi hijo y es algo muy grande Este está conmigo acá en el gimnasio Vino a apoyarme porque yo siento como que era un apoyo Y de paso lo traje también porque bueno, él se tiene que saber en el médico En la obra social, él se tiene que saber porque tiene un problemita Un soplo en el corazón Y yo lo acompaño, él me acompaña a mí y eso me da fuerza El boxeo es el trabajo de mi papá Yo quiero que sea mi papá campeón del mundo Es Ejiel Martínez boxeador Es un boxeador que todavía, todavía está aprendiendo Es un proyecto, todavía es un proyecto Si bien tiene muchas peleas, pero son peleas que uno le ha buscado para ir haciéndolo Bueno, tal vez así que hemos llegado a pelear por el título del mundo de la AFIP No tuvimos suerte Pero todavía es un proyecto Y pienso que puede dar mucho más Así que estamos en eso Me acuerdo de mi viejo y de los momentos que pasé yo con él Que hoy, gracias a Dios, por ejemplo, ahora voy a comprarle un yogur que quiere O una gaseosa Y recuerdo esos momentos donde para él salíamos a jugar a pelotas Y no tenía ni siquiera para comprarme un charipán Entonces yo valoro mucho hoy todo el sacrificio que estoy haciendo y que me va mejor Y ahora más que nunca no voy a bajar los brazos Nunca voy a bajar los brazos Yo tengo un elefante que se llama Tropita Que mueve las orejas llamando a su mamita Las estrellas del boxeo siempre han sido un tesoro de nuestra admiración En este caso no es la excepción Grandes boxeadores a través de los años estuvieron siempre y estarán presentes En una nueva investigación de Jordan Galicchio Un joven periodista con mucho futuro Nos vamos a meter en la vida de los grandes campeones fuera del ring Vida de película, vida de pantalla y romances Como el de Carlos Monzón y Susana Jiménez Como el de Marcel Cerdán y Edi Piaf Y tantos otros Para hablar del espectáculo en la Argentina Estamos obligados a hacer una parada en la calle Corrientes Marquesinas que alumbran el camino de las estrellas Bares y pizzerías que nunca duermen Y primicias que nos esperan en cada esquina con su tinta fresca Todo esto constituye un marco clásico de la noche porteña Hoy, adentrados en el siglo XXI Donde la relación boxeo-espectáculo parece no existir Decidí indagar en el pasado Para ello, nada mejor que un erudito en ambas materias El boxeo pasa ya que es un deporte muy noble Para mi gusto Yo lo considero un espectáculo también Así que el espectáculo tiene su glamour Tiene su misterio y su fantasía Un luna park realmente vestido de fiesta Presenta otro tipo de espectáculo No es ir a ver dos tipos que se pegan todo el tiempo Si vos mezclás el rigor y la severidad que tiene este deporte Con el show y con el glamour Encontrás un espectáculo magnífico Luis, su relación con el boxeo comienza en estas redacciones O ya de chico en su casa Mi relación con el boxeo es muy fácil Mi tío Alberto Ventura Que fue uno de mis grandes maestros fallecidos hoy Él, si bien fue futbolista Y fue un grande en Uruguay El tiempo fue en Uruguay Practicaba boxeo Yo soy brasileño Se termina radicando en Brasil cuando se van Y en la casa de mi tío y de mi viejo Iban a parar todos los boxeadores que iban a pelear a Brasil Ellos tenían la casa ahí en San Pablo Y por ejemplo, yo tengo fotos con Martignano Pereira Teniéndome en brazos cuando tenía dos años Pascualito Pérez Dormía en la casa de mi viejo A partir de ahí, bueno, yo empecé a relacionarme con boxeadores Los mamos de cuna, podemos decir Y mi viejo después me entró a llevar a Lunapar Era la salida de los sábados a la noche Donde en Lunapar era tocar el cielo con las manos Y yo me iba a ver a Nicolino Loche Y me iba a ver a la Pantera Saldaño Que llenaba hasta las pelotas Era otro de los tipos de boxeadores que yo seguía Me encantaba la Pantera Remontarnos a la arena de los viejos coliseos Nos permite encontrar las primeras huellas de la relación Deporte-espectáculo En el caso argentino, el ícono por excelencia fue el Lunapark La casa donde confluían los grandes campeones con las estrellas del cine La música y el teatro El lugar que fue trascendental para la aparición de las guanteras Sí, claro, las antecesoras de las botineras Así como hoy están las botineras ¿Existieron en algún momento las guanteras en nuestro país? Creo que la guantera emblemática y reina madre de Susana Jiménez Con el negro con son Creo que ahí no hay duda Y bueno, las noches del negro ahí con Nathalie Delon Y Susana mezclados Y Alain Delon también Úrsula Andrius Todo, digamos, lo que era la florinata del cine europeo La alfombra roja de Cannes En fin, ¿no? Claro, Susana Jiménez en esa época Era, digamos, la acompañante del supercampeón El caso de Susana y Monzón fue paradigmático ¿Te parece que la película La Mari podría haber sido el punto más alto? Bueno, me parece que es un poco para reflejarlo en una frase corta Es un poco el título de Walt Disney, La Bestia y la Bestia, ¿no? Vos juntás a la princesita con el gladiador El hecho de que por ahí la tigresa cuña, la locomotora libera O hoy la mole mole estén en pantalla o hayan pasado ¿Hace que el boxeo vuelva a tener esa espectacularidad que tenía ya por los 70? No, no No porque, a ver, la mole me parece que ya es un boxeador Que está para el show, no está para realmente Se pueden montar peleas huecas Peleas convocantes Pero no peleas realmente con rigores deportivos Es más show que otra cosa Y la gente yo creo que no es tonta Hoy, ahora uno tiene el ojo fino para ver televisión, ver películas Detiene la escena Cuando alguien ficciona o falsea una pelea te das cuenta Fin para una nueva investigación en golpe a golpe Hoy, posamos la lupa en la relación del boxeo con el mundo del espectáculo Aquellas veladas repletas de espectadores y estrellas Que colmaban las primeras filas del ringside con un único objetivo Estar cerca de los campeones Con todo lo que eso implicaba por aquellos años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!